Este viaje lo hice hace mucho tiempo pero nunca me senté a editarlo. Les cuento que una vez fui a Nueva York un fin de semana, me vi con unos amigos y la pasamos excelente. Conocí la estación central, el metro, las calles, el Times Square, el Empire State y sus miradores, el puente de Brooklyn, las torres gemelas, el Oculus, parte del World Trade Center y el Toro de Wall Street. Además hubo un día que llovió e igual no paramos. Hasta pasé por el consulado de Venezuela. Seguí conociendo más lugares como el Wiesel, una escultura grandísima y también tomé el barco para pasar por la famosa estatua de la libertad. Así terminamos este viaje y creo que conocí casi toda Nueva York. Déjame acá en los comentarios si me faltó algún lugar para conocer. Y pues nada, si el video te gustó no olvides darle like y suscribirte para que me apoyes. Nos vemos en el próximo video. Chao.